¿Por qué te quiero tanto, si no puedo ser feliz, si vivir es un espadro, si al morir te llevo bien? Por tu amor, por tu amor, te voy a ser, me encuentro en mis heridas, en tu brazo y en tu herida, tu amor, tu amor, el clavo de ti, cuando oigo de tus brillas, me encuentras de mí. ¡Suscríbete al canal!